el mundo muñeque burro te cuento estamos pegados oye esta vaina lo que grabamos que tu me decías que ese tema no iba y mira ves que es la vaina para de bola traigo un dolor traigo un guayabo traigo un dolor traigo un guayabo al cantinero sirva me un trago al cantinero sirva me un trago dame el balón dios mío que hago dame el balón dios mío que hago este dolor me esta matando sufro de amor vivo amargado mi mujer me abandono porque yo no dejo el trago sin ella y sin el licor no valgo cinco centavos ay mi amigo el garrafo es el me cura el guayabo soy hombre tragado y cumplo con el mercado traigo un dolor traigo un guayabo traigo un dolor traigo un guayabo no 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 que Mi reina linda, yo a ti te adoro Mi reina linda, yo a ti te adoro Si no regresas de fe te me lloro Si no regresas de fe te me lloro Me tomo un cinturón, un padre de amor Me tomo un cinturón, un padre de amor Y ahora me exige que deje el trago Y ahora me exige que deje el trago Si es que a mi me gusta el robo O en vez de chiquitito Yo creo que en vez de tetero A mi me daba rocito Y ya dejemos de pelear Y me iba por sabrosito Mi reina que ya en la cama Nos arreglamos solitos Traigo un dolor Traigo un pollo Traigo un dolor Traigo un pollo Traigo un guayabo Traigo un dolor Traigo un guayabo Traigo un guayabo No, 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 no Te lo dije Tú creías que el guay no te iba a pegar Y se pegó Vámonos Si la mujer me dice y el hoy Coge los galones Tú me lloruras que el galón